Entrance and Greetings in Español, Part 2 Hola, ¿qué tal? Todo bien, ¿y tú cómo te va? ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Qué cuentas de nuevo? Poca cosa, lo de siempre. Remember, there are two ways to say, What's new or what's good? ¿Qué cuentas de nuevo? ¿Qué me cuentas? Possible answers are, Poca cosa, lo de siempre. Y nada nuevo, todo en orden. Hola, María. María, ¿quién es tu amigo? Ah, te presento a mi amigo, Patricio. Mucho gusto, Patricio. Encantado, señora. ¿Cómo te fue el fin de semana? Estuvo bien. La pasé genial. ¿Y tú qué tal tu fin de semana? Estuvo bien, igual que todos. ¿Fuiste a la fiesta? Sí, yo fui a la fiesta. ¿La pasaste bien en la fiesta? La pasé súper bien. ¡Gracias! 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 Gracias.